Bueno, dos de la mañana, un minuto de la República Argentina, siete grados, dos décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. Me encanta este plano ahí, grande, mirá que se ve todo. Sí, impresionante. Habilitamos el mate, ¿está bueno o no? Sí, está tremendo. ¿Está rico? Sí, sí, sí. Ahora me regalaron un par de mates, estoy feliz con los mates. Ahora los voy a mostrar un ratito nada más. Fabio, estábamos hablando, nos quedó tu paso de resistiré de Telefe a Padre Coraje. Te vas de un canal a otro, un pase de un canal de aire a otro, grosso, y además el papel de Padre Coraje era un buen papel. Sí, la verdad que ahí te había dicho, me había costado, me pude relajar, y en un momento me trataron muy bien en Telefe. La verdad que estaba muy contento, pero apareció la posibilidad de Padre Coraje, de laburar en Polka, y Padre Coraje era una tira de época, o sea que fue como muy... Ya cuando me dijeron que era de época, me encantó, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Porque como actor ya te predispone a otra cosa. Y estuvo bueno, y me alegré de haber definido por hacer eso, porque la pasé muy bien, muy bien, el Padre Coraje. Era Nancy Duplá, Facundo Arana, Carina Sampini. Carina Sampini. Era la mala Carina, me acuerdo. Sí, era la mala. ¿Leonor Benedetto? Estaba Leonor Benedetto. ¿No era tu mamá ella? No, nosotros no teníamos. Era Raúl Rizzo, que era nuestro padre. Sí, tenés razón. Que era el intendente Costa. Que era el de la Logia también. Estábamos con Fede Olivera, que era mi hermano. Qué malo que era el intendente Costa. Sí. Era un turno. Estaba Machín, estaba Julia Calvo, estaba ahí un elenco alucinante. Pato Arellano, que era la pareja de Machín. Pato Arellano, claro, lo vi ahí. Sí. Que apareció ahí, hacía la pareja de Machín. Claro, claro. Me acuerdo, filmamos el velorio, me acuerdo cuando grabamos el velorio. Lo contó acá hace un tiempo también, cada anécdota para contar. Muy linda experiencia, la verdad que muy linda. Muy linda, muy linda. ¿Y de ahí pasaste Floricienta? Y de ahí hacemos Floricienta, sí. En el último, casi el último mes estuve terminando de hacer lo de Padre Coraje y haciendo el comienzo Floricienta. Qué loco, la exposición que te dio esa tira para los jóvenes, o sea, no sé cómo habrá sido para vos. Pero lo que se veía de afuera era que no podían salir a la calle, que todo el mundo, una cosa, una... Sí, sí. Bueno, creo que la que más tuvo que lidiar con eso, todo. Pero Flor fue, como me parece a mí, que Floricienta, o sea, se llamaba Floricienta y ella era Floricienta y habrá tenido... Habrá sido muy impactante. Lo fue para mí, que lo fue, me imagino también para ella. Pero creo que sí, para todos los que trabajamos ahí, fue una tira muy... que caló mucho en la gente, en los chicos, fue muy loco. ¿Te gusta el reconocimiento a la gente? Me gusta el reconocimiento, soy medio tímido, a veces me pongo tímido, viste, qué sé yo, a veces soy pudoroso, a veces ando enroscado con mi mundo y... Claro. Me gusta... me gusta que haya un acercamiento respetuoso siempre, ¿no? Porque el que te agarren, el que... eh, y por ahí le decís, sí, ahora vos, eh, y viste, y la prepotencia, y eso... Qué artigo, viste que te ve en serio. Igual me costó, sí, porque por ahí, yo la verdad, soy una persona, soy tímido, ¿me entiendes? Entonces salgo y salgo a la calle y estoy, pero no es que estoy así, estoy así en mi vida, verdad, siempre fui así. Y por ahí se piensa en cualquiera, ¿me entiendes? Pero... sí, me gusta, me gusta el reconocimiento, me gusta mucho cuando me pasa esto que... que no es que por el cholulaje, sino alguno te dice, che, me acuerdo del Padre Coraje, o esto, lo otro, esas cosas me hacen detenerme un momento más y decir, ah, qué bueno, loco, qué lindo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de haberte visto más en Padre Coraje que Floricienta, no era el mismo. Padre Coraje era el 2004. 2004. 2004. Me acuerdo que nos acostamos con mi novia de ese momento en Villa María, era ver la novela a esa hora. Sí, fue tremenda, la novela estuvo buenísima, buenísima la novela, a mí me encantó ser Padre Coraje, son esas cositas que uno lleva guardadas. Aparte el hijo del intendente, una relación, me acuerdo, así como... Sí, así el hijo, éramos, vivíamos, Rizzo en la casa, Fede Olivera y yo. O sea, yo era el hijo menor, el rebelde, el que arrancaba siendo el hijo del intendente con todo ese poder y en un momento me revelo a mi viejo y le hago la revolución, o sea, empezamos a hacerle la revolución con el pueblo, o sea, le revelamos al pueblo. Fue muy lindo, estuvo muy bueno. Un personaje heroico y ahí la verdad que con los autores, con todos le dieron un final a mi personaje que fue súper lindo, heroico, salvándole la vida y a Coraje, metiéndome en una situación trágica porque es mi padre el que iba a matarlo a Coraje y yo me meto, que vengo corriendo y me meto ahí en esa situación y termino... Sí, sí, fue buenísimo, fue... La gente llorando, me acuerdo, sí, fue fuerte, fuerte. Fue durísimo. Qué loco eso. Sí, sí, pero para un actor, para mí, que mi personaje se haya ido de esa manera es alucinante. Creo que estamos viendo imágenes del padre Coraje ahí, a ver. Sí, mirá, mirá, mirá. Mesina. Julia Ká, Julia Ká. Claro, era Mesina, era la que regenteaba el prostíbulo. Claro, qué querible que era, qué lindo personaje. Adorable, ella es adorable. Vos también quedate tranquila, amor, también quedate tranquila. Que es jovencito, ¿no? Ah, y vos estabas con Melina Petriella. Claro, hacíamos la pareja ahí. Qué lindo. Estaba con Mercedes Funes y hacíamos la historia de amor acá. Vos con Mesina. Acá cuando nos encontramos. La tenés enfrente. Ah, ¿qué tal? Yo soy Gloria, me mandan de Santa Fe, Blanca. Sí. No, 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 no. La hija era mejor amiga, algo así. Claro, ella venía a resolver su historia. Qué linda novela. Y nos encontramos ahí. Pero además lleno de personajes. Ahí está. Qué viejo. Sí. Había una logia, era... Estaba la logia, sí. Pero además hubo participación de tantos actores. De verdad, tantos actores hicieron participaciones, personajes. Alucinante. Qué loco. Qué lindo. Qué lindo que la actuación te permita... Y como era histórico, apareció Evita. Sí. Apareció Perón. El Che Guevara, que creo que lo hizo Lucas Ferraro. Un Che Guevara jovencito que aparecía. Sí, sí, sí. Buenísimo, alucinante. Mirá, ahí estaba entrando la logia. Che, bajá directo. Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que, para sacarte un poco del plano del laburo, ¿cuál fue el momento más fuerte que te tocó pasar en la vida? El momento más triste. Desde que naciste hasta ahora. El momento más triste. Y tuve varios, pero... Pero este año pasé un momento muy triste. Sí. Sí, que fue... La pérdida de un embarazo de siete meses fue duro. Yo sabía, te acordás que hablamos para que nada cae. Fue muy fuerte. Fue duro, sí. No quiero meterme así, pero... No, 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 ni hablar. Pero de verdad que... Pero sí, son los momentos... No soy papá, pero... Sí, fue muy duro, muy duro. Muy duro. ¿Pudieron salir con tu señora? Sí. La verdad que... Le metió una garra a ella impresionante. Es bastante igual, bastante... Tampoco es que pasó mucho tiempo, ¿no? Pero estamos saliendo. Haciéndolo, respetándonos el duelo también, ¿viste? Porque también hay un momento donde sentís que si te haces el boludo, ¿viste? A la vuelta de la esquina te la vas a poner igual. Entonces fue decir, bueno, loco, vamos a atravesarlo, vamos a atravesar el duelo y... Pero fue duro, es duro, es duro. Hay momentos todavía que... Bueno, hablo así, me genera emoción y todo, pero... Nosotros una cosa, los hombres, las mujeres que lo tienen ahí... Por supuesto. Pero también eso es duro, ¿me entendés? Porque también a uno ve eso, ve lo que tiene que pasar tu mujer, ve lo que está pasando y es... Y estás ahí, ¿me entendés? Entonces también es muy... Son golpes que capaz que... No sé, uno no lo entiende, pero que decís después... Bueno, o sea, esto tuvo que pasar por algo. Porque por algo me lo pusieron acá en el medio a mí. Me hice tantas preguntas, ¿no? Respuestas no encontré ninguna y tal vez no la encuentre nunca, ¿viste? Pero... Porque fue así, fue sorpresivo, fue... Y era una nena y muy esperada, así que... Nada de eso, duro, duro. Bueno, pero de todos los momentos se sale... Lo bueno es que están juntos, negros. Lo bueno es que están juntos y que la están pasando juntos. Y por eso también eso también nos da fuerza y... Y nos proyecta también a un montón de otras cosas, ¿no? Esto nos une, esto es lo que te decía que estábamos, nos pusimos a escribir. Más allá de más... Digo, esa es una parte. Y la otra parte también es ver... Hemos recibido tanto cariño, loco, de... Familia, ni hablar, ¿no? Mis suegros viven en La Rioja, se vinieron inmediatamente. Que les mando un beso grande. Este... La familia, amigos, mis vecinos, mi barrio de Saavedra. Fue muy... Fue muy... Muy duro y... Y también fue descubrir mucha gente y un aprecio muy grande y un cariño muy grande de la gente para con nosotros, ¿no? Y bueno, es parte de la vida. Y es así. Hay que... De verdad te digo, está bien, no pasó tanto tiempo. Uno se hace un montón de preguntas, pero... La respuesta, no sé, en algún momento por ahí aparecerá y uno entenderá y dirá, ah, mirá... Tampoco sé si me interesan ahora las respuestas, ¿viste? No, es como... Hay que pasar el momento. Hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Va, va, es un angelito más que te va a cuidar ahora, ¿viste? Yo siempre creo en eso. A lo mejor a veces te dicen, no seas boludo. Yo creo en eso. Es un angelito que tenés vos siempre con vos. Sí, claro, va a estar... Eso no me cabe duda, ¿eh? Lo siento así, de esa manera y... Lo que pasa es que las preguntas y esas cosas son... Las tonterías. No son tonterías, pero que uno se cuestiona y empezás a ver y decís... Te preguntás qué hice mal, si no estuve atento a algo, ¿viste? Son todas esas cosas que... Hasta que las vas procesando y hasta que vas entendiendo que no, que también hay cosas que son así, loco, que no las definís vos, ¿me entendés? Que no tenemos el control de un montón de situaciones. Y fue así, y no tenía que estar... Tuvo que estar de esa manera y ya. Y así, eso. ¿Y lo más lindo que te pasó desde que naciste hasta ahora? Tengo un montón de cosas lindas. Por suerte, tengo un montón de cosas lindas. Feas te acordás de pocas, pero lindas te acordás de muchas. Sí, lindas. Tú no vas borrando, no, Feo. Vos me hablaste de la infancia y yo de mi infancia tengo un montón de recuerdos súper lindos. De verdad soy una persona agradecida, muy agradecida, porque me han pasado... Lo pensaba también, mirá que loco, ¿no? Hasta pensaba en eso, hasta pensaba en eso. En esos momentos durísimos pensaba también en que también había recibido un montón de cosas buenas en la vida, ¿me entendés? Desde amigos, desde esto, poder estar acá, poder trabajar de lo que me gusta, haber vivido viajes, risas con amigos, salidas con amigos, haber jugado a la pelota, haberme divertido, seguir divirtiéndome, tener a mi familia, tener a mi vieja, tener a mi viejo, a mis hermanas. No sé, yo soy una persona que disfruto mucho de esas cosas, ¿viste? ¿No sos un tipo feliz? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso es lo importante, saber sacar... Viste que pasa siempre esto, pasa con todo lo mismo. Preguntás algo malo y sí tenés tus momentos, pero lindos, no te acordás, tenés tantos que no te acordás de todo, ¿viste? No, soy... ¿Y está bueno que pases? Soy una persona que tiendo a... Soy malhumorado, tengo un... Soy Tano. Soy Tano. Bueno, a veces se creen que uno está enojado y hablamos más fuerte porque uno se... Me escribí en una familia que todos gritaban, ¿entendés? Sí. Entonces aprendés a gritar para hablar, te gritás para que te escuchen. Este, pero... Pero sí, soy... Busco eso, lo busco y también entiendo que se trata de eso, ¿eh? Que es... Yo la siento así la vida, ¿viste? Que tiene las dos caras, todo tiene las dos caras. No creo en una sola cara, de nada, de nada. De nada, de nada. Siempre siento que... Siempre están las dos caras. Si no, no tiene sentido. ¿Cómo me voy a dar cuenta de lo feliz que pude haber sido en algo si no... Si no te pasó algo malo. Si uno no entiende... O la profundidad que tiene también la tristeza y estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablar, y hablar. Fabio, te agradezco mucho que hayas venido. Te vamos a ver ahora, se estrena la película de Malvinas, ¿no? Mirá, no sé... Mirá, lo último que supe de la película fue hace poco, que se terminó ya toda la postproducción, que están todos súper contentos. Yo no pude verlo. Me encantaría verla, que la veamos. Me contó Julio Midú, que está bárbaro. Ah, bueno, ahí está. Vino Julio el otro día. Eso es lo que quería escuchar. Están muy contentos, sé que están muy contentos. Yo estoy muy contento por todo. Para mí es una película especial. Quiero, con esto nada más, es parte de lo que veníamos hablando. Mi chiquita se llamaba Malvina, por esta. Porque para mí tuvo mucho que ver con eso, y es muy especial entonces. Y no sé nada, creo que se estrena el año que viene por los 35 años de Malvina, me parece. Se están guardando ahí. Me parece. Creo que, no sé si voy a ir a festivales ahora, pero dicen que está alucinante, que se ve buenísimo. Y ojalá que, ya lo hablamos una vez, vos me preguntaste, lo que uno quiere como actor es... Bueno, uno va y hace su trabajo, pero es aportar ese granito de arena a que, no sé, a que le sirva a cualquiera de los que tuvieron que estar en esa trágica guerra ahí, como por lo menos para, no sé. Yo lo pienso en eso, cuando lo hacíamos, ojalá que podamos darle algo desde este lugar nosotros como actores y haciendo esta película, ¿no? Reivindicar algo, o no sé, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O que ellos se encuentren en algún lado viendo eso. Es una película que tiene una parte bélica importante, cosa que no se viene, no se vio mucho sobre Malvinas. Sí, sí, sí. Y nosotros laburamos desde helicópteros, desde los vahos, o sea, hicimos desembarco en Playa Virgen. Hay momentos muy, muy grosos, muy grosos. Bueno, vamos a esperar a que estrene y ahí volvés. Sí, olvidate. Todo el equipo. No, vamos, la vamos a ver todos juntos. Todos juntos, de una. Gracias por venir, Fabio. Le damos un aplauso a Fabio y Tomás, que pasó por este mano a mano. Hacemos una pausa así de un minuto, porque ya ahora el living se llena con nuestros invitados. Ya venimos, vamos. ¡Gracias!